Fue un lunes Fecha 30 de abril En toda Nicaragua se oyó La triste y dolorosa verdad Se nos iba un gran hombre, poeta guerrillero llamado Tomás Se nos iba un gran hombre, poeta guerrillero llamado Tomás El pueblo lo lloró con amor Perdía al hermano mayor Al grande inmortal Dayacán Al hermano, al amigo, al místico patriota sincero y leal Al hermano, al amigo, al místico patriota sincero y leal En toda Nicaragua estarás con un ejemplo de dignidad Regando la semilla de nuestra libertad Tomás, no se ha marchado, está con nosotros con su gran legado de amor Él siempre será el guía de aquí, él siempre será el guía de allá Tomás es el camino de todos, de pueblo bravo, con valiente y de fe Él estará en los cambios fuertes y profundos de esta sociedad Tomás, hermano camarada Tomás, hermano camarada Con la revolución, tus cimientos, mi hermano, seguirán abriendo caminos de paz Sembraste en tierra fértil y tu pueblo nunca te traicionará Descansa y sin preocupación Que el pueblo aprendió tu lección Tu patria seguirá sin parar Construyendo tu sueño rumbo al socialismo con fe y con amor Posellando victorias con honor y gloria en nombre de Dios En todo Nicaragua estarás con un ejemplo de dignidad Regando la semilla de nuestra libertad Tomás, no se ha marchado, está con nosotros con su gran legado de amor Él siempre será el guía de aquí, él siempre será el guía de allá Tomás es el camino de todos, de pueblo bravo, con valiente y de fe Él estará en los cambios fuertes y profundos de esta sociedad Tomás, no se ha marchado, está con nosotros con su gran legado de amor Él siempre será el guía de aquí, él siempre será el guía de allá Tomás es el camino de todo este pueblo bravo, con valiente y de fe Él estará en los cambios fuertes y profundos de esta sociedad ¡Viva la gente, 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 la gente